Adelante Agustín. Licenciada María Julia Lafuente, muy buenas tardes. Un saludo para las personas que nos sintonizan en este momento. Nos encontramos en el municipio de Juárez, Nuevo León. Como podemos darnos cuenta, la llovizna aquí persiste también, la temperatura fría y también, bueno, pues la situación de riesgo en algunos sectores. El caso es que hoy por la mañana se reportó el hallazgo de dos cuerpos en una zona baldía, limítrofe, una zona que colinda precisamente con las colonias Los Valles, con también Lomas de los Naranjos y Monte Cristal. En ese lugar, junto a una brecha, fueron localizados los cuerpos de una pareja, un hombre y una mujer hasta este momento no identificados. El lugar del hallazgo fue sobre un camino de terracería que viene a ser la prolongación de la calle Loma de Jamaica, unos 100 metros hacia el oriente de la calle Loma de Argentina, en los límites de las colonias Los Valles, Lomas de los Naranjos y en esa brecha que conecta, como ya lo mencionamos, con el cuarto sector de la colonia Monte Cristal. Se acercaron durante las primeras investigaciones en ese sitio unas personas, dos mujeres que dijeron que desde hace cinco días desconocen la ubicación de uno de sus hermanos. Sin embargo, las autoridades no precisaron si se trataba efectivamente de dicha persona desaparecida. Lo cierto es que por las características que encontraron las autoridades en las primeras indagatorias, se presume que las víctimas fueron dejadas en el transcurso de la noche de ayer jueves o durante la madrugada de hoy viernes. Las autoridades ministeriales, licenciada María Julia, continúan con las investigaciones de estos hechos.